vi este increíble vídeo ayer de el apple campus y quiero compartirlo con ustedes dar mi reacción explicar lo que ellos explican inside the five billion apple headquarters dentro adentro de las oficinas de apple de 5 billones lo que parece una nave espacial gigante estacionada de space shift es exuberante llano en los exuberantes llanos de cupertino california es en realidad la nueva sede de la gigante tecnológico apple llamada apple park él está impresionante arquitectura se extiende por 76 acres de tierra dios increíble a hondry en 76 176 acres es que no lo dice aquí y podría ser uno de los campus más impresionante del mundo señores miren esa belleza dani descarga también el vídeo y por lo que se vea bueno yo lo voy a dejar el vídeo en la descripción también a pesar de esos aspectos increíblemente futurista apple lleva mucho tiempo construyendo oigan eso steve jobs en el 2006 habló de esto en el en el city consul mira aquí yo lo fui y lo vi y steve jobs habla de esos planes pero esto fue no no en 2011 fue que este yo lo mencionó pero ya tenían planes desde el 2006 por primera vez en el 2006 hablo del proyecto se tomaron ocho largos años de propuesta y planificación solicitudes y permisos para crear esto 2014 fue cuando comenzó y en el 2017 cuando ya la persona comenzaron los trabajadores de apple comenzaron a ingresar a esta nave espacial el enorme edificio en forma de anillo es ahora un símbolo icónico de la marca apple y es un testimonio a la dedicación de la empresa verá la dedicación que tiene la empresa a la sostenibilidad del diseño y el futuro de tecnología se originalmente ven aquí está el campus costaría 500 millones de dólares para armar los 500 millones la tierra costó 160 millones 3 mil millones de dólares en el 2011 cuando había terminado la factura era más cercana a 55 mil millones 5 mil millones una gran suma de dinero pero no para apos eso lo que va a decir aquí porque ese dinero se pone en los taxes pero no cualquier compañía puede justificar el gasto de este de esto porque tú lo pones tú por ejemplo yo con mi empresa no puedo poner un gasto de 5 mil millones de dólares no lo puedo justificar pero apos y y se estima de que apos va a tener 60 mil millones de dólares para fines de año por eso es que he invertido 20 mil dólares en apos vean ese vídeo estará en la descripción también junto a este ahora vienen los datos importantes porque es tan increíble porque apos tanto dinero en esto mira eso no es solamente el ring es todo esto también todo esto es el campus sea el ring son los edificios y esto aquí es la tienda de apple 80 por ciento de la tierra es green es espacio verde o sea solamente hay edificios en el 20 por ciento del espacio gigante que es esto guau apos y los diseñadores hicieron un gran esfuerzo para que los edificios se vean como que son parte del diseño que son parte del paisaje árboles en todo el terreno por eso que sembraron árboles en todo el terreno hasta adentro porque todos esos árboles tuvieron que romperlo porque ustedes van a ver más adelante que el parqueo está abajo todo eso tuvieron que romperlo y volvieron a plantar para animar a los trabajadores a que tengan un estilo de vida saludable apple tiene 3.2 kilómetros de caminatas para acá para correr 3.2 kilómetros a encaminar y hay senderos para manejar bicicletas mira eso instalaciones como gimnasio cancha de baloncesto baloncesto hasta dos ojo un enorme estudio de dos de dos pisos para hacer yoga dios mío yo voy a tener un marciano tec campus papi prepárate para aliviar y sacar el dolor de espalda realmente cuida el medio ambiente mira eso que bello la construcción alberga una de las granjas solares en las azoteas más grande del mundo todo eso señores es son paneles solares todo eso son paneles solares y hasta un lago tiene no sé si es un lago si tiene como un laguito adentro 17 megavatios de energía que es suficiente para un 75 por ciento de la energía que consume dios el resto del campus se satisface con celda de combustible en alimentadas por biocombustible o gas natural el edificio también usa ventilación natural señores es un sistema de ventilación natural lo que significa que no utiliza ni métodos de calefacción ni métodos de de calefacción y enfriamiento wow durante nueve meses no provee acá san francisco cooper tiene medio frío si cuatro pisos de altura tiene más de 1.2 millones de pies cuadrados de espacios para oficinas el ring solamente o sea el space ship solamente y espacio suficiente para alojar hasta 12 mil miembros del staff de apple wow para atraer el mundo exterior hacia adentro apola incorporado una gran cantidad de vidrio para que sea transparente la estructura más grande en el mundo con cristales curvos oye es un sitio está construido para que le entre mucha luz para mantener a esos 12 mil empleados energizados siempre con luz solar luz de afuera qué bonito guau aunque es increíblemente por fuera una de las características más sorprendente está abajo el parqueo señores en las profundidades del subsuelo el anillo principal es uno de los pocos edificios en los eeuu en el mundo que usa un aislamiento aislamiento de la base que protege el anillo incluso de los peores terremotos que pueda suceder en california el sistema de aislamiento está compuesto de 692 enormes placas de acero inoxidable que permiten ojo que se mueva hasta cuatro pies en cualquier dirección el temblor se puede mover hasta cuatro pies y no se va a caer dios el parqueo mira la entrada para el parqueo que está abajo por eso que no se ve ni un carro ni un carro ni un vehículo esto para poder servicios bajo tierra era una necesidad absoluta para poder maximizar el espacio verde alrededor del parque tú lo ves y no se ve ningún parque entonces el parqueo abajo era clave porque entonces en 12 mil personas imagínate tú 12 mil empleados no se iban a parquear todo está subterráneo guau mira eso otras características se pueden encontrar siete cafés con la mayor estar extendido mira y adentro de los sitios de comida y todos hay matas también hay árboles enorme catering que una capacidad suficiente oye el catering las cafeterías que están adentro pueden alimentar hasta 15 mil personas en cada vez que van a comer o sea 15 mil personas en la mañana 15 mil personas en la tarde en caso de que apodecida expandirse aún más o sea tienen espacio para 2000 quedan 3000 en caso de que quieran expandirse guau en el parque está el inspirador auditorio de apple llamado steve jobs espectáculo espectáculo guau el techo es de fibra de carbono el teatro incluye un elevador de vidrio de 42 pies de altura que te lleva a donde a rick tú tienes que entrar en la parte de arriba tú bajas en un elevador a la parte de abajo en donde pueden entrar un auditorio que cada que tiene mil asientos hecho de vidrio templado químicamente el ascensor también se considera el elevador de vidrio independiente más alto del mundo otros edificios repartidos en el parque incluyen 100 mil 100 mil cuadros de gimnasio instalaciones de investigación y desarrollo una clínica de atención y centro de visitante guau el centro de visitante es el único edificio que nosotros como humanos normales podemos visitar me imagino que mi amigo va a visitar ese edificio algún día no el que nosotros podemos visitar porque hay una parte que si la podemos visitar el único edificio en todo el parque que los huéspedes pueden visitar el centro de visitante está todo debajo de un solo un solo techo pero está dividido en cuatro partes hay una hay una postor de diez mil pies cuadrados llena de los últimos productos de la manzana un café y uno y uno observación de que tú puedes ver el campus y una área designada para la experiencia de las áreas en desarrollo que incluye en zonas de air tú puedes ver el parque a dios mío por por realidad aumentada mira eso ah pero mira mira cómo es la maqueta la maqueta no tiene granja ni nada es como que plano y con un teléfono que culo está eso con un teléfono tú puedes ver o con un ipad tú puedes ver con realidad diablo pero abajo debería tener cómo ver el campus que cualquier persona pues debe de estar eso me voy a poner a investigar porque yo puedo descargar ese programa y ver el campus desde aquí en una mesa la vida en el campus está llena de increíbles características y comodidades más que casi cualquier otro lugar el medio ambiente en apple lo ha pensado en todo su huella ambiental para mantener la fuerza laboral llena de alimentos ocio y creatividad oye que los empleados se quejan porque el sitio como que es tanto es tan potente como que te distrae y es contraproducente y elimina la oportunidad de tener privacidad al mismo tiempo porque está todo abierto coño la gente se queja que mamones wow la instalación futurista ha sido increíblemente bien recibida y ha establecido un nuevo estándar mundial sobre lo asombroso que puede ser realmente un entorno de trabajo wow qué belleza inspirational si el vídeo le gustó díganmelo aquí en los comentarios yo sé que estuve hablando mucho durante el vídeo completo pero si ustedes quieren verlo le exhorto les les pido que vayan a verlo en la descripción debajo del enlace para que se suscriban al canal porque vamos a regalar un iphone 12 diseñado en ese space shift es que apple crea todo esto señores es como que te envuelve dentro del mundo así tú dices wow ahí se hizo mi apple watch wow ahí se hizo mi alfone y tú te sientes como que tú hasta elevas el micrófono me entiendes tú dices wow sorprendido en verdad loco en verdad que se crea esa como que como que esa cultura de apple y más cuando vienen y te dicen a que mira aquí somos sostenibles me entiendes somos autosostenibles cuidamos el medio ambiente hemos creado esta gran estructura pero al mismo tiempo hemos invertido mucho de nuestro dinero y nuestro tiempo para hacerlo totalmente verde y por eso es que le quitamos el cargador a los apple watch y siéntete contento esto ha sido todo por este vídeo si les gustó siempre una manita arriba marciano tec cierra sección no es que yo esté frustrado con lo del cargador señores que me gusta burlarme de eso memearlo memearlo bye 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 bye